Jairo Comenta Saludos Amigos de Jairo Comenta Jairo Ice Con ustedes como siempre Para traerte Las informaciones Las noticias Super picantes Tanto a nivel local Como internacional Invito a todos a que se suscriban Activen la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta Y comparte el contenido Comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante Con lo que es El posicionamiento señores Señores Muchas cosas pasando Y en el ámbito De la música El ámbito del espectáculo Ayer Ayer fue básicamente La vista Para lo que es El juicio de fondo Dice aquí Esta cita Que transportó al doctorcito Chiquito y Luis Declaró contra ellos En caso Joshua Salió aquí Ayer fue la vaina De aquí Dice aquí El inicio De juicio de fondo Este martes Contra West El doctorcito Luisito Luisito Troncoso Alias Luisito Y Alisson De Jesús Pérez Mejía Alias Chiquito El ministerio Público presentó Dos testigos Quienes declararon En contra de los imputados De la muerte De Joshua Romal Fernández Durante un supuesto Atraco En las afueras De un centro De diversión Del distrito Nacional Concurrida la noche El 16 de abril Del año 2023 El ministerio Público presentó Como testigo Del hecho De sangre Daniel Ramírez Santana El taxito Quien fue utilizado Para cometer El supuesto atraco Así como también A Ismael Encarnación Joven Que legalmente Resultó Acertado Durante el incidente Dice aquí Yo veo chiquito Que se montó Con un arma Y me quedé sorprendido Yo decía Que lo cogiera Con calma Revela El taxito Durante el juicio De fondo Hoy Señores Eso fue ayer Venen ahí La llegada De Mucha gente Mucha gente La noticia No han cubrido Sí Señor Miren aquí La jueza La jueza De Santana De Santana Utilizado Para cometer El supuesto atraco Ismael Encarnación Joven Que se soltó En carna Supuestamente Atracado La jueza Claribel Y Soto Y Soto Y Soto Indicaron Y Soto Que debido a que Tenían otras audiencias En agentes Se hacía necesario Aplazar la barra El lema es Que Lo aplazaron Lo aplazaron Lo aplazaron Lo aplazaron El cozo Pero si ¿Qué te digo? Esto 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 Hay que ver Joven Que resultó La jueza Se hacía necesario Aplazar La jornada Dice aquí El tarcista Indicó Antes Pregúntale El ministerio público Que fue llamado Por el doctorcito Quien es una persona Conocida por él Del barrio De Villahuana Y luego Fueron a buscar A Luisito A Chiquito Yo vi a Allison Chiquito Que se montó Con un arma Y yo me quedé Sorprendido Yo le decía Que lo cogiera Con calma Es el tarcista Durante la declaración Del doctor De internación Este narró Que Como a las 3 De la madrugada El día de la tragedia Me esperaba un taxi Fue un disparo Próximo Salida de la discoteca Ubicada en la José Amado Soler Que Creo que la movieron Es el discoteca Dice aquí Y Sanel Encarnación Fue cuestionada Con venencia Y insistencia Por parte de los Abogados Defensores De donde salieron Los disparos Que bebida Tomaste Estabas ebria A lo que Eh A ver Eh Coño Me confundió Estaba ebria Que solo tomó Una lata De full logo Una lata De full logo Señores O ponen Que la bola Al final De esa Bertina Madre de la Joven de Yoso Omar Fernández De su Reino Dijo La prensa Que espera Que los jueces Hagan su Trabajo Y que escuche Bien lo que Dicen los testigos Dice Espera Una sentencia Ejemplar Y condena Como manda La ley Eh Contra Chiquito Eh Pesa un año De prisión Preventiva Y la victoria Mientras que Luisito Se le impuso Tres meses En la cárcel De baní Pero Inseperable De otro Cito Se encuentra Recluido Una Jaya Hombre Donde cumple Un año De su Procesión Como día De coerción Eh Que no te Cree Que pasará En este Caso Eh Miren aquí Lo que dice El abogado Dice Caso Yoso A propósito De conmemorarse El día Mundial De la Justicia Social Hemos Iniciado Los debates De juicio De fondo En representación De la Víctima Yoso Omar Fernández Joven De mucho Valor Para esta Sociedad Y con Un mundo De posibilidades Por delante Sin embargo Una asociación De malhechores Le arrebató La vida En el momento Que realizaban Un atraco A Manuel Mada Y quien Ahora Piden que se le dé Una oportunidad De ser libre La cual Yoso Nunca tendrá Básicamente Eh Que te digo Dice aquí Eh Miren los comentarios Pero no fue el que disparó Claro que tiene que pagar Porque Como él es famoso Ni nada voy a decir Eso se ve Venido Los dositos Para mí Que está Acomodado Lo demás Que ese sea la culpa Vamos a ver Que pasa Que triste historia Cárcel de vedal Eso fue un asesinato Que heronía Los portales digitales Y los tradicionales No sé Todas Todas las portales Hicieron eco Señores Que pasa con esto Que pasa con esto Ya cuando la noticia Pierde relevancia A los portales Se le importa Un comino Ya que eso está En juicio En el fondo Ellos no van a publicar Una vaina Que no le da rating Que no le da view Siendo sincero Siendo sincero Ellos no van a publicar Nada de eso Que ellos hacen No vamos a publicar Esto 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 La vaina electoral Que eso es lo que está Que se llevan Una única vaina Eso es Vaina Miren estas palabras Que le dice Al y David Escuchen Yo quiero abogar Desde mi conocimiento A la familia Del doctor Nastra Sobre todo Al doctor Y a su madre Que me parece Que son personas Extraordinarias Tengo Casi dos años Un poquito más De dos años Trabajando con el doctor Nastra En Alofoque Y he tenido la oportunidad De conocerlo Y conocerlo como padre Y me parece Que es sumamente abnegado Y he tenido la oportunidad De conocer también A la mamá Del doctor Nastra Y me parece Que como abuela También ha fungido Como madre Del doctorcito Evidentemente También hay una persona Que falleció Y no puedo ni imaginar El dolor Que está teniendo Esa familia Por la pérdida Eso es algo indescriptible Mi punto es el siguiente El doctorcito Yo pienso Que no es Peligro de fuga Ni que va a faltar A las audiencias futuras Que pueda haber Por este caso Me parece Que perfectamente Si no hay una condena Ni una sentencia Porque evidentemente No se ha dado Un juicio de fondo Él podría Esperar A ese juicio de fondo En libertad Es mi humilde opinión Y mi petición Al ministerio público Mira Hay una situación Cuando una persona Que es como Bien reconocida Del país Se hace responsable De ese Garante No podría existir A esa posibilidad Podría ser un garante Recuerdo cuando Pastrano El presentador de televisión Y el cocodrilo también Fue garante De vaquerón Cuando vaquerón Tenía el problema Con Marta Heredia También Y el cocodrilo ¿El cocodrilo de quién? De canqui Ajá O de Marta Heredia No sé Creo No sé Que usted opinara Yo realmente entiendo De que Hay muchos casos Y en este sería El del doctorcito De que si su padre O una O otra persona Se pone como Garante Como garante Sí Para que él no vaya A salir del país O lo que sea Nadie va a arriesgar Su carrera De una manera Aparte Hay que ver el comportamiento Que él tiene en la cárcel Si ha variado mucho Todos merecemos Una segunda oportunidad Nadie es perfecto Todo el mundo Comete errores Yo sé que Este error Es grande Hay una vida de por medio Pero Veámoslo De otra manera Él puede reivindicarse Realmente en la sociedad Yo creo que sí Que deberían de darle Un chance Yo también Y es cuestión de que Espérate fondo Yo quiero abogar Bueno ¿Qué te digo? Cada quien va a abogar Por lo que le convenga Hay que ser sincero Yo quiero abogar ¿Qué digo esto? Porque veo muchos comentarios De gente ahí Que no El doctorcito Tiene que pagar Que estos Que los otros Señores Si él lo hizo Que pague Si él lo hizo Que pague Pero señores Todo el mundo Merece una oportunidad Al final Uno entiende El dolor De esa madre Uno entiende El dolor Pero ciertamente Ciertamente ¿Qué te digo? Yo sé que Mucha gente Le ha entrado Este caso Y no es por el doctor Sino por quien Trabaja el doctor Es por eso Es por eso Pero El caso está En juicio De fondo Ya Vamos a ver Qué va a pasar Vamos a ver Qué se va a dar Está pautado Para este jueves 22 A las 2 de la tarde La continuación ¿Qué te digo? Yo lo que sé Es que Yo Hay que ver Cuánto le van a encantar Cuando Que abogado Está llevando Pero Señores Dejen ese Hey Yo Yo veo Que mucha gente Está comentando Justicia Para fulano Justicia Para el que se yo A ustedes No les importa La justicia Para perencejo Ni para sotanejo A ustedes No les importa Esa familia Yo te apuesto Que ninguno De ustedes Ha ido A llevarle Nada A esa familia Ninguno De esos Que están Comentando Ni ninguno De esos Que están Pidiendo Justicia Ni vaina En realidad Yo no sé Porque vuelvo Y digo Eso no es natural Y que quieren Justicia Para ellos Eso es Porque quieren Ver Cuando una gente Está grande Así Vaina Quieren ver Lo que es De una forma U otra Ojo con esto Vuelvo y digo La justicia Que haga su trabajo O sea el doctorcito Es culpable Que pague Punto Pero lo que No me encuentro bien Es que mucha gente Quiera Ver que el doctor Caiga Porque quieren ver Que el doctor Caiga Que el doctor Se derribe Porque trabaja Con a los focos Eso es por ahí Que va la baile Y otra cosa Veo mucha gente Ah que Que Tolentino No habla de eso Que hay Que en Que en De último minuto No son eso Pero hijo Tú maldita Coño Pero Que amigo Se supone Que claro Obviamente Que si yo tengo Un amigo Un amigo Que yo no De mi hermano Yo no lo voy A tirar Para la vaina Solo ven acá Vamos Vamos a respetarnos Que usted haría Lo mismo Por su amigo Usted lo encubriría También En caso de No estoy diciendo Que el doctor Si tú sea Sea culpable Que el doctor Está encubriendo Ni nada Porque lo primero Que di en todo Fue ellos Porque de hecho El doctor Ni sabía El doctor Estaba por casa El diablo Cuando se entera De eso O sea Y yo veo La gente Que yo no sé Cuál es la vaina Y Que el doctor Sé que el doctor Que esto sea Yo de verdad No entiendo Pero De que le tienen Un hate Al doctor Porque No sé De que quieren ver Que el doctor Se derribe Porque Tampoco sé Porque vuelvo y digo Esa indignación Es una maldita Indignación falsa Que tienen esa gente Así que Que están pidiendo justicia Usted no está pidiendo Justicia Nada Porque ninguno De ustedes Le ha puesto Que le ha llevado Nada O Airo A visitar Esa señora Esto es Airo Comenta Bye bye Jairo Comenta Jairo Comenta Jairo Comenta Jairo Comenta